Amigos de Primera Hora, hoy les tenemos una entrevista muy especial, queremos empezar esta mañana dándoles a ustedes una agradable muestra de simpatía y de cariño de una persona que ustedes quieren mucho y que nos representa muy bien a nivel internacional. Se trata del príncipe de la salsa, Luis Enrique, ¿cómo estás? Qué alegre, qué gusto tenerte por acá en Nicaragua, una vez más. Gracias, mi vida, feliz de estar acá y esta vez por una, además de por el deseo imperioso que tengo de venir a mi país. Por una causa hermosa, benéfica, que ya todo el mundo sabe, se trata de este niñito de Matagalpa, llamado Joseph Celedón, con el cual hemos venido cooperando, Cindy, desde que conocimos el caso de Joseph. Por iniciativa, primero de Carolina Diago, mi ex esposa, con quien trabajo todavía, para el hospital San Yuz, y ella fue la que me dio a conocer el caso de Joseph. Entonces, usualmente, lo que sucede es que trabajo con Caro en las cosas que puedo ayudarles, vaya, pero esta es la primera vez que honestamente me comprometo personalmente. ¿Hubo una identificación? ¿Sabes que sí, Cindy? Porque, aunque ya habíamos tenido la posibilidad y la oportunidad de ayudar a una niña de Matagalpa también, conciencialmente, la cual, gracias a Dios, está curada hoy día. Bueno, sí hubo una identificación enorme por el caso de Joseph, por la difícil tarea que han venido lidiando sus padres siendo tan jóvenes, 25, 23 años posteriormente. Y luego vi a Joseph, vi una foto de Joseph, vi un video de Joseph, luchando por su vida desde los 10 meses de nacido. Y, bueno, mucha gente podrá decir, bueno, hay un millón de niños así en Nicaragua, o peores. Sí, tienes razón. Yo estoy aquí y en Estados Unidos como un ciudadano del mundo, ayudando a un chiquillo con el cual me quise comprometer, así de sencillo. La identificación fue que Caro me dijo, mira, yo creo que puedo encontrar y voy a encontrar, así, con esas palabras, voy a encontrar quien se haga cargo de Joseph, porque no lo estamos haciendo nosotros. Lo hizo una fundación que, además, es la primera vez que acepta un caso como el de Joseph, lo cual fue una bendición. Y por eso es que, bueno, estoy aquí y dije, un niño de Nicaragua, de Matagalpa, del norte del país, de donde soy yo, ¿por qué no? Vamos a hacerle frente a esta situación. Hoy en día, cuando los artistas se comprometen y se identifican con alguna causa social en particular, eso tiene una repercusión muy grande en el mundo entero. La gente voltea sus ojos ante la causa por el impacto mediático que tiene que una estrella, que un famoso, esté acercándose a la causa, a una persona en particular. En este caso tenemos tu ejemplo, para Nicaragua y para el mundo entero. ¿Hay algo más trascendental detrás de esta conexión que Luis Enrique tiene con Joseph? Mira, es casi imposible, aunque uno trata de que no te suceda, por un lado la parte humana, ¿no? De que me conmueva ver a Joseph así. Pero igual me han conmovido muchos niños con los cuales he podido intercambiar energía, porque de eso se trata cuando he ido al hospital de San Yud. Pero es que Joseph me dio muy duro, me dio muy duro. Ese niño es una cosa, un ejemplo de lucha a seguir, de querer vivir de verdad, ¿sabes? Y eso, wow, eso me impactó, pero terriblemente. Además, como todo se dio, el proceso fue larguísimo. Caro tuvo que más o menos luchar por un año para que este niño pudiera tener la atención que ha recibido hasta ahora en Estados Unidos, sin tener un peso. Porque fue así, así nos lo recibieron. Que evidentemente nos hayamos comprometido a, digamos, cumplir con esta cifra de dinero que la fundación tiene para seguir adelante con Joseph. Pero la realidad es que él está recibiendo su tratamiento. Entonces, todas estas cosas me conmovieron, pero la parte humana del asunto, yo salí llorando de ahí muchas veces. Es más, me enviaron una foto hoy día, que no la tengo conmigo, que me quisieron enviar sus padres con él. Porque, como todos lo saben, y si no lo saben, esta enfermedad es el tipo de enfermedad que igual hoy puede estar bien el niño y mañana amanece terrible. O sea, por lo menos en la etapa en que Joseph está. Entonces, todo esto me ha dado muy fuerte. Yo siento esto como si fuese de mi familia, ¿verdad? ¿Consideras o tenés en mente el hecho de que esta situación de Joseph y todo el impacto que ha tenido en ciertas personas, incluyéndote que les haya llevado a hacer este evento llamado Nicaragua por Joseph, llegue a tener, digamos, un impacto más grande en la vida de las personas y que se vean también haciendo otro tipo de causas, apoyando otro tipo de causas? Yo creo que el impacto que nosotros quisiéramos que tuviese, sobre todo en nuestro país, que aunque hay muchas dificultades en Nicaragua y en el mundo, también las hay en Estados Unidos y las hay en todos lados. Bueno, no podemos comparar, pero sí hay dificultades. Yo creo que lo importante de todo esto es que Joseph es un símbolo de lucha. Como lo es un símbolo de lucha lo que hace la Teletón todos los años. Como lo es un símbolo de lucha el hecho de que Lilia Piccinini haya querido lanzarse a hacer este evento, a organizar este evento, que Luis Pastor esté sumado, que ustedes estén sumados, que todos los medios se han volcado en querer ayudar a este niño. ¿Qué significa eso? Que estamos marcando la diferencia, ¿no? No, colectivamente, estamos haciendo algo por alguien. Y yo creo que no hay mayor evento en la vida que nos dé la posibilidad de demostrar amor incondicional por nuestro país, por los niños de nuestro país. ¿Qué es esto? O sea, es imposible. A veces la gente me dice, bueno Luis, pero ¿por qué no lo hiciste por fulano? No, es que no se trata de eso. Se trata de que si colectivamente cooperamos con el Hospital La Mascota, con la Teletón, con los Joseph Celedón que hay en Nicaragua, vamos a tener un impacto importante en nuestra sociedad y en la vida de mucha gente. Definitivamente que el mensaje se entiende a la perfección y esperamos que le llegue a todos los nicaragüenses. Enrique, en esta entrevista en especial está haciendo la invitación para que todos vayamos al evento Nicaragua por Joseph, este sábado 3 de marzo en el Centro de Convenciones del Crown Plaza. La entrada cuesta 25 dólares, eso es solo una pequeñísima parte de los 300 mil dólares que necesita Joseph para poder recibir su tratamiento. Vas a estar cantando también junto a tus tíos, Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy. Vamos a estar poniéndole un poquito de música, que gracias a la música es que estoy aquí, gracias a la música es que puedo estar allá afuera pidiéndole a mis colegas, inclusive que ya muchos de ellos han donado para esta causa internacionalmente hablando. Nada, a través de la música hemos logrado estar aquí y por ende pues vamos a ponerle un poquito de música al evento. Van a estar mis tíos que usualmente cooperan con todo lo que tenga que ver con causas benéficas en nuestro país. Y va a ser una noche muy linda, vamos a poder todos, como les dije anteriormente, para que Joseph siga adelante con mucha fe, si Dios lo permite, se salve, pueda tener su trasplante de médula ósea y pueda tener una vida digna. Ojalá que si las entradas van a estar disponibles el día del evento, desde tempranas horas empieza el evento a las 7 de la noche. También pueden adquirir sus boletos en el sitio web www.tuya.com.ni, en Ponte Vecchio Boutique y también están disponibles... En el Crown Plaza también, ¿no? Acá en el Crown Plaza también, donde precisamente estamos haciendo la entrevista. Gracias, Luis Enrique, por esta entrevista que tiene como principal objetivo llamar a que la gente asista a este evento y como dices, coopere con otras causas sociales de las que tanto abundan en nuestro país. Y aprovecho, además, antes de irnos, Cindy, aprovecho para decirles que este año estaré en la Teletón de nuevo. Traigo amigos invitados que van a... como lo hice en los primeros 5 años del Teletón, he vuelto a hacerlo de nuevo. Traemos unos amigos invitados que quieren cooperar con la niñez de nuestro país. Y eso me hace muy feliz, así que pronto nos vemos. Qué bien, gracias Luis Enrique. Y antes de despedirnos también, pues te quiero pasar los saludos de parte de todos mis compañeros de Primera Hora. Ellos te quieren muchísimo y Odalia te regresa el saludo que le dejaste cuando te la llamaste por teléfono aquella vez. Le encantó. Quedamos sumamente complacidos. Gracias. Besos para todos. Gusto de verte. Vamos a continuar con más del programa igualmente. Y ya saben, asistir al evento Nicaragua por Jazz. Bueno. 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 Bueno.